Buenas noches, con este tema de estreno nos vamos Grupo Mamalón, así se llama el grupo, eh Una cumbia mamalona, pollo fílmala Una cumbia con todas las guitarras del mundo ¡Sálame! ¡Vamos a verla! ¿Cómo dice? El último tema de la noche y quiero que lo baile todo el mundo Que suene bonito boricua Que se sienta en la guitarra Una cumbia mamalona ¡Vamos a bailar! ¡Suéltala! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Suéltala, papá! ¡Ahora! ¡Toma la bandota! ¡Organización Industria Locos! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! ¡Increíbles! ¡Warriors! ¡Warriors! ¡Guerreros del Cuerpa! ¡Guerreros del Cuerpo! ¡Guerreros del Cuerpo! ¡Guerra! 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 ¡ ¡Vamos a verla! ¡Una cumbia mamalona! En España, rey, en Ejito, paraones. ¡Cierra tu cabina! ¡Los más perrones! La Perro Banda. ¡Diños Gaspers! ¡Borritos Mancanderos! ¡Vale, pich! ¡Tapón, chaleque! ¡Joddy! ¡Cándale! ¡Roque! ¡Chíngate esa Roque, por favor! ¡Vamos a verla! ¡Dedicado a los Cacihuacos! ¡Una cumbia mamalona! ¡Ándale! ¡Dímelo bonito! ¡Mi carnalito, Manny! ¡Niños Sin Amor, muchas gracias! ¡Buenas noches, chavos! ¡Venga! ¡Viquis! ¡Chucky! ¡Para Chacho, Simple, Capullo! ¡Burra! ¡En Santayuelo, El Pelón y El Tocino! ¡Uva! ¡Cheques! ¡Bajo! ¡Cero! ¡Civilo, Gasper, Vico! ¡Toda la bandota! ¡Niños Sin Amor! ¡Ea! ¡Niños Gasper, San Dieguito, Riva! ¡Industralocos, muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Vámonos! ¡Más malones! ¡Vamos! ¡Muchas gracias, señores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toda la banda de San Dieguito, Huevo y Calco! ¡Gracias! ¡Industralocos de corazón, muchas gracias! ¡Ándale! ¡Se acaba! ¡Vámonos! ¡Sonido Archie! ¡Muchas gracias! ¡Dónde le estás! ¡Gracias! ¡En el cielo manda Dios! ¡En el infierno, Satanás! ¡Industralocos y nada más! ¡Gracias, ser José! ¡Santay, Natales, el Bacano! ¡Rocky Puro, Huevo y Calquito, la bella! ¡Ay! ¡Sanay, Natales! ¡Nos de Roma! ¡Ay! ¡Acábalo! ¡Grupo Papalón! ¡Se acaba! ¡A ratito nos vemos en Puebla! ¡Banarón, Sanloca! ¡Flota, carro, seo, seco, laudo! ¡Gracias! ¡Buenos días, muchachos!